Disculpe señorita, disculpe, disculpe, no, 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 no era mi sesión. Familia bonita, se acabó la espera y es que esta noche es el estreno de la nueva serie de Telemundo, Vuelve a mí. Es una historia llena de acción, suspenso, que toca una realidad social demoledora en Ciudad Juárez. Claro que sí, la pareja de protagonistas que, bueno, está pasando lo increíble con nosotros, Samadhi Sendejas y William Levy, aplauso por favor. ¡Fuera el aplauso! ¡Estamos de lujo! Como dicen las redes sociales, ¡es hoy, es hoy el gran estreno! ¿Cómo se sienten? ¿Cómo te sientes? No, yo estoy muy nerviosa, estoy ansiosa porque toda la gente Vuelve a mí. Creo que lo hicieron muy bien porque son dos horas, o sea, van a ver el capítulo uno y dos. Entonces, pues creo que tenemos todo para atrapar a toda la familia y que vean esta historia que se hizo con mucho amor. William, luego de un gran éxito de Café con Aroma de Mujer, llegar a Vuelve a mí nuevamente en Telemundo, o sea, para ti, ¿qué ha significado? ¿Y qué tiene de lindo esta historia que va a cautivar al público? Bueno, es una historia original, que es algo que a mí me interesa mucho también, llevar a cabo algo por primera vez. Desde que leí la sinopsis me encantó, me atrapó muchísimo. Yo siempre dejo que las historias me atrapen a mí y esta me eligió de una vez. Luego tuve la oportunidad de ver el piloto que hicieron y me encantó. El trabajo de Samadhi fue increíble y del grupo que estaba ahí también fue muy bonito. Y nada, pues me pareció una historia que la verdad tiene mucho corazón en todo lo que tiene que ver, todas las historias están conectadas a sí mismas. O sea, tiene algo que... Tiene mucha magia, mucha magia. ¿Sabes qué? Me encantó de tu personaje, Santiago, que te vemos boxeando, en muchas escenas así como de acción, de fuerza. ¿Algo en especial que hiciste para prepararte? ¿O ya lo traías? Bueno, en mi carrera he tenido muchas oportunidades de hacer cosas así, así que igual ya uno viene un poco preparado. Yo llegué a la última hora, yo llegué la verdad justo antes de empezar a grabar, así que... Pero bueno, la verdad me siento muy afortunada de hacer parte de este proyecto, es un producto que a la gente le va a encantar. Samadhi, en el primer episodio vimos escenas bien fuertes, o sea, de llantos y tú sin ser madre, te toca ser madre, envuelve a mí. Creo que ese es el mayor reto de esta historia particularmente para tu personaje. ¿Cómo ha sido para ti el proceso? Híjole, fue un reto que me causaba al inicio mucho miedo, decía, y si no conecto y si no lo logro. Pero creo que junto con André hicimos muy buena química, André es el niño. Entonces, salíamos a pasear, él y yo los domingos le decía a su mamá, me lo prestas para salir a comer, ir al mar. Y eso nos ayuda a tener como una complicidad en escena. Sí es fuerte arrancar una historia con un drama y de ahí como ir desarrollando todas esas historias de amor. Pero creo que logramos muy bonita complicidad, André y yo. ¿Qué fue lo más complicado? Porque justo Carlos te preguntaba, sacar esa emoción sin ser... Yo no soy mamá, por ejemplo, yo digo, Dios mío, ¿cómo yo puedo sacar, pues, tener ese sentimiento y la fibra? O sea, hay algo que, además de salir con el niño, algo que hablabas con alguien que es madre... No, a ver, me inspiré 100% en mi mamá. O sea, yo le decía, ¿qué harías? ¿Qué pasaría? Sí, un tema muy complicado porque te suertan a un niño. Digo, yo no soy madre, pero te digo que me muero. William, también un gran elenco, o sea, vimos en medio de una Laura Flores, o sea, hemos visto cantidad de personajes que han venido aquí, que nosotros admiramos muchísimo. ¿Cómo ha sido con ellos? Sé que siempre hay elencos magníficos, pero este en particular me llama mucho la atención, lo bien elegido que estuvo, ¿no? Sí, es un elenco de lujo, la verdad. Y cada uno lleva el personaje de la mano muy bien. Yo creo que hace poco lo dije y es que aquí no hay personaje chiquito en esta historia. Qué bonitos. Cada uno tiene una historia que es protagonista de la serie, entonces todas las historias están ligadas con todo el mundo. La forma en que cada personaje que tiene que ver con cada personaje, sin uno mismo saber, como personaje, esto va a atrapar al público de una forma muy bonita. Nada más se tocan temas que son ahora muy importantes. Relevant. Claro, importantísimo. Y lo hacemos de una forma muy respetuosa y como debe ser. Zamba, ¿por qué el público no puede perderse? Vuelve a mí, a ver. A ver, porque lo hicimos con muchísimo amor. Fueron cuatro meses muy intensos. ¿Cuatro meses impresionante? Cuatro meses que nos veíamos a las cinco de la mañana y salíamos nueve de la noche. Pero creo que lo hicimos con mucho corazón. Es una historia original. Es una historia que viene con toques de amor muy hermosos. El hecho de nuestro amor, cómo se va dando, nadie se lo espera. Entonces creo que tiene cosas muy bonitas que creo que va a unir a la familia y va a decir, bueno, es hora de ver, vuelve a mí. Me encanta. Y hablando de que es hora de ver, vuelve a mí, inviten a la gente que no se lo pierden esta noche. ¿Te toca? Bueno, venga, mi gente, esta noche a la 988 Centro por Telemundo. Tienen dos episodios, de hecho, son dos episodios que van a ver hoy. Así que tienen dos horas, devuélvame. Qué emoción. Ahí vamos a estar pegaditos. O sea, yo quiero ver. Y dos horas va a estar mejor. Samadie, a ver si ahora me invitas a comer. No, ahí tenía que salir el resentimiento. Lleva cinco meses aquí y no me he invitado a comer. Ya, ya, ya. Lo quiero, chicos, que les vaya increíble. Gracias.